Anai Puente, 40 años, Patricia Bernal, 61 años, Evita Muñoz Chachita, falleció con 80 años, Felipe Colombo Eguía, 40 años, Fernando Balsaretti, falleció con 52 años, Josefina Echanove, falleció con 92 años, Manuel Landeta, 64 años, Diego Luna, 43 años, Jorge Poza, 45 años, Carmelita González, falleció con 82 años, Gracias por ver el video.